¡Suscríbete al canal! Vamos a poner unos palitos de madera, también le vamos a poner unos 400 gramos de chocolate que esté fundido, una taza de granillo de chocolate y seis capasitos, ¿no? De estos capasillos, de estas de por acá. Hay unos bien bonitos, hay de todos los colores, entonces ustedes pues escojan los que quieran. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es vamos a tomar las bananas, que en esta ocasión yo les recomiendo que, pues hay bananas chiquitas también, los dominicos, ¿no? Los platanitos dominicos de esta temporada también pueden usar estos chiquitos, pero si no, pues sí partan la banana a la mitad para semejar unas paletitas, ¿no? Entonces ahí está, de aquí voy a hacer una mitadcita que viene a ser por aquí, ¿de acuerdo? Después pues hay que pelar la banana. Una banana split. ¿Qué es lo que quiere la nena? Ahí está, entonces voy a... Ok, después lo que vamos a hacer es vamos a insertar un capacillo. Ahí está. Después vamos a poner la banana. Le vamos a poner chocolate. A cubrir, híjole, aquí es buenísimo una cuchara, la ayuda de una cuchara. Vamos a ponerle un poco de chocolate. Chocola, ahí está, que el chocolate. De ahí lo vamos a pasar a las chispitas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya casi, ya mero. De ahí vamos a regresar el capacillo. Y lo vamos a poner en un papel y lo vamos a llevar al congelador. Hasta que congele el platanillo. Repetir el procedimiento a las veces que ustedes necesiten. Acompáñenme a ver cómo quedó. Hoy en Hogar te enseñamos a hacer unas deliciosas y muy divertidas chocobananas. Espero esta receta te haya servido y nos acompañas en la próxima aquí por TBC Televisión Contigo.